Hola amigos Superchivos, gusto de saludarlos nuevamente, continuamos con más acá en Michel Ajute y hoy tenemos como siempre a un invitado especial y hablando de fútbol, pero a la manera que nos gusta hacerlo acá, conocer un poco más de la persona, porque lo hemos dicho siempre el tema futbolístico se habla dentro de la cancha y está con nosotros Irvin Rubirosa, técnico del equipo Superchivo, ¿Qué tal, profe? Bienvenido a Michel Ajute. Hola, Rodrigo, ¿Cómo está? Gracias, ¿Todo bien? Buenas tardes, saludos a todos. Bueno profe, por ahí le decía antes de empezar que jornadas largas de trabajo, así como debe de ser en el fútbol. No todas, pero algunas sí un poquito más largas de lo de lo que normalmente teníamos este contemplado con la intención de de ajustar lo que nos haga falta. Bueno, profe, ya cuando se anunció su llegada a Xelajuno empieza a buscarme todo el recorrido como jugador, como técnico, pero pocas veces se habla de la persona. ¿Quién es Irvin Rubirosa como persona? No como exjugador, no como director técnico. Pues soy padre de familia, soy padre de familia, tengo esposa, tengo dos hijos hermosos, soy tranquilo, me gusta estar en la casa, me gusta ver series, soy alegre, soy una persona alegre, soy alguien a quien le encanta su trabajo, me encanta lo que hago, me encanta la vida en familia, soy hijo mayor en una familia donde somos tres, tres hijos nada más, tengo una hermana y un hermano más más hijos que yo, afortunadamente tengo vivos a mis papás y tengo mis abuelos de parte paterna vivos también, entonces puedo disfrutar de esa fortuna de tener abuelos todavía. Eso en términos generales, soy alguien al que me gusta ganar, me siento siempre en la exigencia, me hago un esfuerzo importante para estar siempre listo como padre de familia, mi objetivo para mis hijos va a ser siempre ser un buen padre, ser una buena persona, eso, eso, este, Rodrigo, yo creo que serían los valores que me definen, soy honesto, me gusta hablar las cosas de frente, me gusta el cine, me gustan otros deportes, amo el fútbol, este, me gusta pasar mis tiempos libres con mi familia y ahora que no los tengo, bueno, pues extraño de ahí, de alguna manera importante. Bueno, profe, una pregunta obligada, cuando alguien viene, ya sea nacional, extranjero, pero cuando viene a Xelajú y la pregunta obligada, ¿por qué el fútbol? O sea, ¿por qué no de repente músico, de repente, no sé, médico, aunque se puede combinar, pues, pero profesionalmente, ¿por qué futbolista? ¿Hay antecedentes en su familia? ¿O cómo es el inicio de su caminar, como en el mundo del fútbol? ¿A qué edad empieza? Todos esos detalles nos gusta conocer, profe, ¿por qué futbolista? Mira, qué, qué extraño, yo, yo creo, yo me crié con mis, con mis abuelos porque mis papás tenían que salir a trabajar para poder equilibrar ahí los gastos de la, de la casa. Vivíamos en casa de mis abuelos y vivía con otros tíos, vivía con, con, con ocho tíos más, con siete tíos más, éramos doce o trece entre los adultos y los, y los tíos. O sea, viví toda mi infancia en una familia numerosa en la que cada uno de nosotros tomó cursos diferentes. Tengo una tía socióloga, tengo un tío antropólogo, mi hermana es chef, mi abuelo es contador, tengo otros tíos que se dedican al comercio, la familia en general es, es comerciante. Nadie es futbolista, no tenemos ningún antecedente de nadie futbolista. A mí desde muy chiquito me, me llamó la atención. Yo me acuerdo que, que para mí la figura de Hugo Sánchez, que en ese momento la rompía con el Real Madrid, era, o fue, esa figura que, que dije, yo quiero ser como este, o yo quiero ser futbolista, ¿no? El, 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 el verlo me motivaba desde los cuatro, cinco años, me acuerdo a los cinco años, yo, yo tenía ese comentario, le decía a mi mamá, mamá, yo voy a ser futbolista, ¿sí? Lo que tú quieras, ¿no? Sí, lo que tú quieras. No hay un antecedente, no hubo una orientación. Cuando yo decidí que quería meterme en serio, a los doce años, mi papá me llevó a entrenar a un lugar que estaba a dos horas y media del lugar donde nosotros, este, este, vivíamos, y me tocaba tomar el metro, y a los doce años, él está relativamente muy chico todavía. Me dijo, mira, si quieres ser futbolista, te voy a llevar una vez. Te tienes que aprender el camino, porque si no, no te voy a poder volver a llevar. Así que me tuve que aprender el camino, y ahí me tienes, así empecé, yendo a entrenar desde, desde Ciudad Neza, que es donde yo vivo, hasta el centro de capacitación, donde entrenaba la selección nacional, dos horas y media todos los días, durante un año, que estuve en ese, en el centro de capacitación, después pasé al Atlante, que fue donde me formé, pero la dinámica era la misma. Para ir a entrenar, tenía que ir yo solo, a un lugar que me quedaba muy lejos. Fui avanzando, me fui dando cuenta que tenía condiciones, cada vez me fui afirmando más, fui un jugador importante en la institución, desde mi paso en las fuerzas básicas, y de ahí se fijó la, la, la profesión. Dije, de aquí soy, y bueno, pues, veintitantos años, este, después, treinta años después, tengo cuarenta y dos, treinta años después, este, de esa decisión en la que dije, pues, órale, voy solo, acá estamos, todavía ligados al fútbol, y ojalá que sea por mucho tiempo más. ¿Ha valido la pena esa decisión? Sí, sin duda, sin duda, lo, 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 lo mejor me lo ha dado el fútbol, la satisfacción, y esa parte la compartí yo con los jugadores, la satisfacción de ver a tus papás sentirse orgullosos, de que te lo digan, qué orgulloso estoy de ti, no pensé que fueras a llegar, no pensé que lo ibas a lograr, y hoy que te veo, no tengo otra cosa más que estar orgulloso de ti, esa parte es invaluable. El margen de las cosas buenas y malas, para ser futbolista hay que hacer un sacrificio extraordinario, ¿no? No digo que las demás profesiones, no, pero la del futbolista tiene particularidades que las demás no lo tienen. La manera en la que mis papás me han transmitido la sensación de haberme visto lograr solo, porque ellos están conscientes que fue solo, me dicen, mira, esta te la buscaste tú solo, esta fue tuya, o sea, nosotros hicimos obviamente el respaldo, aquí tenías casa y tenías comida, pero después fue tuya, ¿no? O sea, tú pasé por todas las situaciones que pude haber pasado a un futbolista, me corrieron varias veces, me volvieron a aceptar, me acuerdo una vez que llegué a la casa triste y dije, mamá, me corrieron, ¿por qué te corrieron? Por una indisciplina, le expliqué cuál había sido la indisciplina y me dijo, no me interesa si regresas a jugar futbol, es lo que menos me importa, pero mañana vas a ir a pedir una disculpa, mañana te vas a ir a disculpar por lo que acabas de hacer. Fui y afortunadamente el profesor me dijo, bueno, ya, ok, sigue entrenando, o sea, hubo muchos lapsos ahí en el camino que pudieron haberme entorpecido la carrera o el inicio de una carrera y esa parte mis papás siempre han estado conscientes, ¿sabes qué? La verdad es que pues esta fue una decisión tuya, nadie de nosotros somos futbolistas, nadie, no tenemos ese vínculo con nadie o no tuvimos nunca un vínculo con nadie en el fútbol para poderte abrir alguna puerta, todas te tocó abrirlas a ti y la verdad que de vez en vez cuando hay posibilidades y platicamos ahí entre familia siempre sale este tema, siempre sale el cómo los miembros de mi familia sin tener un antecedente o alguien en la familia que haya abierto puertas en las carreras que elegimos, elegimos todos caminos completamente distintos y afortunadamente pues todos tuvimos la posibilidad de hacerlo de manera profesional, eso pues nos llena como familia a los abuelos y a los papás pues nos llena de mucha satisfacción. Se recuerda ese momento cuando su primer entrenador me imagino a los 12 años le dice Irving o como le ha dicho aquí hubiera sido Patojo, allá no sé cómo lo hubieran tratado, pero decir en qué posición jugás, se recuerda ese momento, cómo fue esa pregunta para localizarlo, dónde te gustaría jugar, recuerda ese momento. Claro que sí, la tengo, mira que soy, que tengo poca memoria, pero esta la tengo clara. En este equipo al que yo iba a entrenar era era una escuelita de fútbol de la Federación Mexicana de Fútbol y yo invité a un primo que es de mi misma edad, a los meses él me dice no yo me voy a salir y se sale, entonces me toca ir a aventarme ese mismo, ese mismo tour yo solo y de repente me dice oye me acabo de meter a la escuela del Atlante que está un poco más cerca, no te quieres venir, no, 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 yo estoy acá, bien, el lugar era precioso y aunque me quedaba lejos, eran dos mundos diferentes donde yo vivía y el lugar donde estaba la escuela esta de fútbol eran dos mundos diferentes, a mí me encantaba ir hasta allá aunque fuera lejos. Cuando él me invita al Atlante le dije que no, que gracias y el último partido de ese torneo, el último partido que jugué con esta escuela de fútbol fue contra el Atlante y ahí me encontré a mi primo. Íbamos perdiendo 2-1 y faltando nada me toca meter el gol del empate y fui con mi primo que estaba en la banca, el técnico no sabía que éramos primos y le dije si te meto un gol, si meto un gol te lo voy a ir a festejar, a ver si es cierto y voy y me acerco a la banca y les festejo el gol, lo había metido yo. A las dos semanas nos avisan que la escuela donde yo estoy ya no va a seguir, que la van a cerrar, iban a remodelar el lugar y me dice mi primo, ¿por qué no vienes conmigo al Atlante? Pasaron otras dos o tres semanas y yo no sabía qué onda hasta que un día me dice, yo iba llegando, iba a camino a mi casa y me dice mi primo, me lo encuentro el primo y me dice, oye, voy a entrenar, pero hoy voy a entrenar en un lugar más cercano, vente. Dije, no, pues no tengo cosas, no tengo nada. Me dice, yo traigo dos pares de zapatos, vente. Y yo traía un short, yo andaba vestido de short. Vamos al entrenamiento, cuando llego me reconoce el entrenador y me dice que este no fue el que se burló de nosotros en el último partido. Y le dice mi primo, sí, es mi primo. Dice, ah, pues juega bien, va a venir acá, este, ¿quieres entrenar? Yo no, yo no iba con cosas. Dije, pues es que traigo un short verde y en la planta es azul, igual que, igual que Shella. Pues si me da chance, pero sí, vente. A partir de ahí pasaron 15 años en la institución. Mi técnico fue Ricardo Aboites, que me pasas cáncer. Él me identificó, por esa falta de disciplina, me identificó inmediatamente y me invitó en ese momento a hacer parte del equipo. Para mí es muy importante, por todo como se dio y por qué no iba preparado, porque nunca fue mi intención decir quiero ir ahí. Se fue dando como al azar y quién iba a decir que iba a pasar 15 años ahí. Bueno, estamos en entrevista con Irving Rubirosa, técnico del equipo Super Chivo, conociendo más de su vida personal, porque en la cancha, profe, eso lo hemos dicho, uno puede hablar, hablar lindo en las conferencias, en las entrevistas, pero otra cosa es lo que se refleja dentro de la cancha. Sí, claro. La parte más importante es lo que nosotros podamos aterrizar en la cancha y que eso es lo que la gente pueda apreciar. Lo que se hace afuera o lo que se dice afuera, pues pasa a segundo término. Bueno, profe, ya metiéndonos, siempre porque no podemos salir del fútbol, olvidimos del fútbol, yo le cuento rapidito, yo sí vengo de una familia futbolera, mi papá y mi tío jugaron fútbol, fueron seleccionados nacionales, pero les digo, yo salí con dos piernas malas para jugar fútbol y me gusta mucho, entonces me dediqué al periodismo deportivo. Pero es eso que usted dice, yo después de cada partido, papá, ¿cómo viste al equipo? No, mira a mi hijo, es que esa cancha cuesta jugar. O sea, nos da otra perspectiva diferente del que está adentro, porque uno a veces el corazoncito superchivo lo traiciona a la hora de hacer una, un análisis del partido. ¿Qué tal estos primeros días? ¿Cómo ha visto Shela, profe? O sea, Shela como ciudad, el entorno, este reto que tiene, porque los retos no es cuando, ay, jamás le van a dar un equipo que va en primer lugar y que va todo súper bien, los retos vienen cuando las cosas no van bien, pero ¿cómo ha absorbido estos primeros días en Shela? A mí me encanta, la verdad es que me encanta, la gente me ha preguntado las diferencias, por esto que te compartía en lo que te comentaba de dónde vengo, he tenido la fortuna de estar en muchas ciudades diferentes, me ha tocado estar en otros países, me ha tocado vivir en ciudades con características muy cosmopolitas, otras un poco más rústicas, otras un poquito con una cultura más arraigada, me ha tocado vivir en diferentes ciudades, lo que ha determinado el sentirme cómodo o no, no ha sido precisamente la ciudad, sino el entorno, la energía, y lo que he encontrado en Shela en este momento ha sido espectacular, desde que llegué se lo compartía, me siento cómodo, me gusta, me gusta la dinámica de venir al estadio, me gusta la dinámica de salir a la cancha, salgo y voy a comer, la gente es muy amable, entonces esa parte ha facilitado muchísimo la adaptación, sé perfectamente la responsabilidad que tenemos, pero hoy en la parte personal, Rodrigo, hoy en la parte personal, en esa que no puedes dejar de lado, porque el que comas bien, el que descanses bien, todos esos detalles por supuesto que suman y van haciendo el cúmulo de situaciones que van a determinar más adelante qué tan bien o qué tan mal me pude haber sentido, hasta el momento me siento muy contento, me siento identificado, me he cruzado mucha gente en la calle que me ha dicho, eh, profe, mire que acá nosotros somos de ganar y ganar, que nos gusta ganar y lo vamos a apretar, bienvenidos, pásenle, o sea, con esa transparencia me han apretado un poco, pero lo tomo muy bien, lo tomo muy y hasta este momento te repito, lo poco que conozco de la ciudad, los lugares a los que hemos ido, esta semana que nos tocó ir a Sololá, este, gratamente sorprendido por el entorno, este, el lugar en el que nos hospedamos, todo, todo, cómo llegas a la cancha, o sea, es nuevo para mí, son situaciones nuevas, pero, pero bien tomadas, son situaciones nuevas, pero yo le compartí a mi, a mi familia, mira que hoy llegamos a una ciudad con estas características y me sentí bien, me sentí cómodo, ah, qué bueno, qué bueno, o sea, la verdad es que la impresión, eh, ha sido muy grata, Rodrigo, la impresión de venir a Guatemala, este, ha sido muy grata, por supuesto que tendrá que estar acompañada del, del trabajo y de las, y de los buenos resultados para poderla hacer larga, pero hasta el momento va muy bien, la verdad que mi expectativa era, era, era nula, no sabía a lo que me iba a enfrentar y lo que he visto de diez, la verdad es que de diez. Bueno, y hablando de expectativas, este fin de semana se dará el regreso de la afición, imagínese, profe, seiscientos diecinueve días, el aficionado sin estar cerca del equipo, por mucho que le vaya bien al equipo, le vaya mal, creo que a los que nos apasiona el fútbol, queremos estar ahí en la cancha, estar en la malla, gritando, apasionados, seiscientos diecinueve días, usted sabe cómo está esa energía del aficionado hoy para acercarse el próximo sábado, muchos me dicen, mira, mil boletos no van a alcanzar, yo sé que no van a alcanzar, pero sin duda esos mil serán unos beneficiados, porque vivirán un momento importante, cómo, cómo espera usted esa noche, fuera de lo futbolístico, fuera de, de que, ay, sí, cómo viene a jugar la nueva, que eso les toca día a día, que ver videos, cómo se espera ese entorno, esa noche del sábado, profe. Especial, especial, cuando me, cuando me compartieron la posibilidad de venir a, a, a Guatemala, y después ya más profundamente al equipo en particular, lo primero que hice fue meterme a las redes sociales, meterme a internet, sacar información, ver los videos, identificar el lugar al que iba a venir, el vínculo tan especial y tan cercano que tiene la gente al equipo, yo me lo lo visualicé inmediatamente, yo me visualicé en ese escenario, entonces para mí en este momento también es genera expectativa y una, una, como tú dices, una energía muy positiva, que esta semana ya podamos estar con nuestra gente, que puedan estar cerca del equipo, que lo puedan alentar, que nos puedan apretar, no tenemos ningún problema, sabemos perfectamente cuál es el lugar que ocupamos, pero completamente, yo siento que va a ser una, una noche especial, yo particularmente, yo particularmente, tengo mucha expectativa, tengo mucha inservidumbre de ver cómo es este estadio con gente, me lo han platicado, lo he visto en imágenes, y bueno, pues ojalá que este fin de semana me toque una probadita, aunque sea con poca gente, pero, pero una probadita de todo eso que, que sé que es este estadio cuando la gente viene y apoya. Profe, lo gastronómico, yo tengo una anécdota, recuerdo cuando recién venía a Daniel Fernández en el dos mil siete, a, como preparador físico de Chalajú, llegó un paisano suyo, que en paz descanse, y Raíz Velázquez, que sale campeón, y venía otro jugador que era uruguayo, y una vez, me estaba pidiendo este mexicano, que vamos por unos tacos, vamos por unos tacos, y el uruguayo, una gastronomía totalmente distinta, fuimos por los tacos al otro día, no llegó a entrenar el uruguayo porque estaba mal del estómago, ¿qué tal el profe para comer tacos? ¿Qué tal? O sea, tortillita en mano, ¿qué le echan los tacos, profe? Porque el mexicano solo depende del área, creo que cambia qué se le echa a la tortilla, pero la base, la tortilla esa no cambia. No, la base en el del taco es la tortilla y la salsa. Tú puedes en México encontrar unos tacos donde la carne, no sabes ni dónde la sacan. Pero, pero si la salsa es buena, tienen éxito. Si las salsas son buenas, el éxito está asegurado, el éxito está asegurado. Yo soy de la Ciudad de México, una ciudad muy grande, en donde encuentras taquerías en cada esquina, en cada esquina, y puedes encontrar de diferentes precios, y puedes encontrar calidad, puedes encontrar calidad desde el que te vende, no sé, diez tacos por un dólar, hasta el que te vende a dólar cada taco. No puedes encontrar calidad, este, en cualquier lugar, cualquier lugar. A mí me encantan los tacos. Acá en Guatemala no he comido tacos, pero todavía no los extraño, ¿eh? Todavía estoy, todavía estoy bien. He probado otras cosas de acá, y bien. O sea, la verdad es que la cocina, a los lugares que he ido, muy bien, muy bien. No, 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 no hay, no hay mucha diferencia, y la verdad es que nada que envidiarle. Bueno, ya vio que es un equipo con mucha historia y mucha presión, profe, lo que le podemos desear es éxito, sabemos que el éxito no es obra de la casualidad, es hora del trabajo, yo se lo decía en el interno, uno va aprendiendo, no quiero jugar a ser técnico, pero me ha tocado mucho lo comparativo, llevamos quince años en el periodismo deportivo, y este técnico trabaja aquí, este allá, y uno va evaluando resultados comparativos, pero me luce que usted se mete mucho en la mente del jugador, porque eso lo hemos platicado con mi papá, o sea, no le puedes cambiar de un día para otro, si aprendió a recepcionar mal el balón, difícilmente lo va a cambiar, pero en la mente sí, profe, ¿tabaja muy fuerte eso usted? Sí, sí, por supuesto, yo no puedo ser solamente juez y venir a calificar, este me sirve, este no me sirve, este hace esto, este no hace esto, no puedo ser solamente juez, este a la hora que uno asume el mando de un grupo de futbolistas, tiene que estar completamente listo y preparado para entender que el escenario puede ser cualquiera, y que el nivel del jugador puede ser cualquiera, es obligación nuestra, desde mi perspectiva, es obligación mía, mejorarlo en todos los aspectos, y ser exactamente igual de intenso en una situación técnica, de un pase, de una recepción y un pase, que en una situación táctica, donde tenga que explicar los movimientos que tiene que hacer el jugador, para ganar un espacio, para ver si en una, para ganar una superioridad, todo ese tipo de situaciones tiene, para mí, para la manera en la que nosotros trabajamos, exactamente la misma importancia, me interesa que el jugador esté físicamente muy bien, yo le doy mucho énfasis al tema físico, a la intensidad, repetimos y repetimos y repetimos situaciones, porque es muy probable que el jugador, y no solamente el de Guatemala en general, es muy probable que el jugador en su formación no haya tenido ese tipo de detalles, que lo hubiera probablemente haber hecho llegar a primera división en mejores condiciones, eso ya no lo puedo cambiar, eso ya ni siquiera investigarlo, ya está de más investigarlo, es mi obligación, Rodrigo, es mi obligación buscar que el jugador se mejore en todos los aspectos, y eso, y si eso implica tener que estar más tiempo, si eso implica tener que repetir ejercicios, a lo mejor muy básicos, no importa, hay que hacerlo, hay que hacerlo, para mí, yo amo lo que hago, yo amo lo que hago, hay veces que paso 10 horas aquí en el estadio, y preparamos un entrenamiento, y analizamos, y vemos, y eso probablemente en tres semanas, pues sea difícil que se aterrice, pero conforme va pasando el tiempo, el tener un buen orden, el tener una buena estructura de trabajo, indudablemente, indudablemente da buenos resultados, y esa es, esa es la mística, y esa es la metodología que nosotros manejamos, y bueno, espero a corto plazo poder plasmar, poder reflejar en la cancha todo este trabajo que se hace, porque de nada sirve, puedes pasarte 15 horas pegado a la tele, o al monitor, o a preparar un entrenamiento, si al final no se aterriza en la cancha, da lo mismo si entrenas 15, o si entrenas 15 minutos, nosotros creemos mucho en esto que hacemos, y esperamos, te repito, que en corto plazo, el equipo se note las formas que pueda llegar a adquirir, se note que tiene una mística, que tiene una idea clara de lo que quiere jugar, eso me imagino que debe ser, en la mente del entrenador, pues, el objetivo. Bueno, profe, le queremos agradecer, porque estas charlas de fútbol, sí podríamos preparar unos buenos tacos, hablando dos, tres horas, pero. Un asadito. Un asadito, de todo, o sea, para hablar de fútbol, le digo, hemos, yo he tenido charlas de tres horas, y todavía uno ve la hora, y ya me tengo que ir, y muchos temas quedan ahí, pero el tiempo es corto en televisión, le queremos agradecer, queríamos conocer esa otra parte, porque es algo que, que el aficionado lo ve en la televisión, se lo encuentra en la calle, al jugador, al entrenador, y lo ve como jugador, pero pocas veces se ve como persona, una persona que sufre, una persona que, que tiene días buenos, días malos, como persona, no como profesional, y eso es lo que nos gusta, también dar a conocer, porque no somos máquinas, nos pasa, bueno, yo tengo la bendición también de estar en TV, ahí trabajando, y, y la gente cree que, que por estar en TV uno, es diferente, no, les digo, yo tengo la bendición de trabajar en lo que me apasiona, y, y eso es, gracias, profe, solo me queda agradecerle por su tiempo, y tener esta charla, y ojalá no sea la última. No, 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 encantado, Rodrigo, y comparto contigo la idea, eh, a veces somos muy duros cuando criticamos al jugador, porque pensamos que solamente es la cancha, y lo que refleja en ella, ¿no? Y el jugador se enferma, el jugador está triste, al jugador lo deja su novia, el jugador tiene hijos, los hijos se enferman, los hijos a veces en la noche hay que cuidarlos, ¿no? A veces están preocupados, tienen familia, a veces la situación económica, aunque pareciera que no, a veces aprieta, y, y muchas de las personas que solamente vemos lo que hacen en la cancha, opinamos, o damos una referencia sobre lo que vemos ahí, y se nos olvida en algún momento que, tanto entrenadores, como jugadores, y, y la, y la gente en general, pues es más que eso, es un ser humano, un simple ser humano que, que también sufre, que también llora, que también pasa por, por cosas que cualquier persona pasa, yo comparto esa idea contigo, ¿no? A la orden, yo encantado, este, yo encantado, gracias a ti por la, por la entrevista, y estoy a la orden. Bueno, quedan pendientes los tacos ahí, ya, ya cuando estemos, ya, 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 si nos hace campeones, pida a los tacos que quiera que los hacemos. Que quiera. Ahí, haciéndonos campeones, los vamos a traer a Tapachula donde quiera, pero, pero hay. A donde sea, pero. A donde sea, pero. A donde sea, pero. No, hombre. Pero háganos campeones. Sí. Bueno, créeme que todo mundo, todo mundo estamos con esa ilusión, todo mundo estamos con esa ilusión, trabajamos para eso. Primero Dios que, que se nos pueda dar. Gracias, Rodrigo, estoy a, estoy a la orden. Saludos a todos. Bueno, en las palabras de Irving Rubirosa, técnico del equipo Super Chivo. Nosotros continuamos con más acá de Michelle Aju TV.